Ven, 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 chiquita, ven, ven, ven Vamos a bailar al ritmo Cora Suave tus caderas, mueve tu cintura Al ritmo de la banda destructora Ven, 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 mamita, ven, ven, ven Muévete al ritmo de la tambora Muévete sabroso, corte en soledad Y con este ritmo lo vas a disfrutar Tocando el M5 con mucha sabrosura Tienes que bailarlo moviendo la cintura Y quiero mandarle un saludo a todos los sonrideros del mundo M5 Ven, 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 chiquita, ven, ven, ven Vamos a bailar al ritmo Cora Suave tus caderas, mueve tu cintura Al ritmo de la banda destructora Ven, 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 mamita, ven, ven, ven Muévete al ritmo de la tambora Muévete sabroso, corte en soledad Y con este ritmo lo vas a disfrutar Tocando el M5 con mucha sabrosura Tienes que bailarlo moviendo la cintura Tocando el M5 con mucha sabrosura Tienes que bailarlo moviendo la cintura M5 con mucha sabrosura